Buenas noches mis amigos de la Liga Punoares Vamos a regresar el sorteo de la Champions Son las 10 y 59 pm hora de Boston Vamos a incluir a Osquitar en el sorteo No se si Osquitar se jugará a este torneo Pero lo vamos a incluir Vamos a los primeros participantes de Osquitar 12 Sacamos el equipo para Osquitar 12 Recuerden que vamos modo Champions League Osquitar 12 jugará con el Liverpool Siguiente participante es Jarlín Le damos a la ruleta Jarlín jugará con el Barcelona Siguiente participante es Rosel Le damos a la ruleta Rosel jugará con la Juventus Siguiente participante es Héctor Crack Héctor Crack jugará con el PSG Siguiente participante es Fresi Siguiente participante es Fresi El señor Leonidas Bueno no es mi papá Era mi papá Y me enseñó desde chiquito Que las personas que eran así como Vanoniles y varones Pues eran capaz de reconocer sus errores Entonces yo vine hasta aquí para decirme Que yo Tres jugará con el Atlético de Madrid Siguiente participante es Neymar Le damos a la ruleta Neymar 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 Siguiente participante es Quito Sacamos el equipo para Quito Quito jugará con el Borussia Dortmund Siguiente participante es Willy Sacamos el equipo para Willy Willy jugará con el Chelsea Siguiente participante es Pochela Sacamos el equipo para Oscar Pochela Cochela jugará con el Inter de Milán Siguiente participante es Patuso Gattuso Gattuso jugará con el Manchester United Siguiente participante es Jason Vamos a elegir para Jason Jason jugará con el Manchester City Y por último Sustancia jugará con el Bayern Munich Y este ha sido el sorteo del día de hoy mis amigos Espero estén de acuerdo con este sorteo Y hasta la próxima